Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo, y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos vídeos. Hoy te presento. Diabetes alimentos recomendados. Nutrir para vivir, vivir para crecer. Parte 5a. Consecuencias a todo nivel. La desnutrición afecta en diferentes áreas del desarrollo psicobiológico, siendo las más importantes. Peso y talla, desarrollo del sistema nervioso, atención, memoria, aprendizaje y conducta. Atención. En los infantes que no han sido bien alimentados la atención sufre menoscabos, muchas pueden ser las causas de atención dispersa, pero una de ellas y muy importante es la presencia de desnutrición ya que ante la falta de proteínas en el cerebro el menor encuentra difícil prestar atención a muchas de las cosas que se le indican. Memoria. La memoria a corto y mediano plazo en personas desnutridas se encuentra afectada, aspecto típico en los grupos desnutridos que tiene bajo rendimiento escolar, esto no quiere decir en los casos de desnutrición que la gente no desee prestar atención a lo que se le indica y que parece olvidar fácilmente. Lo que sucede es que ante la baja proteica en cerebro, los axones y dendritas involucrados en el proceso de aprendizaje no logran hacer sinapsis, ni desarrollarse ante la falta de nutrientes, lo que explica por qué pese a que la instrucción se repita una y otra vez, no logra fijarse en la memoria. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme para siempre a de horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz. Gracias. Gracias. Gracias.